El médico rural ayuda a asentar población en zonas alejadas de los centros urbanos. Es un pilar esencial en los pueblos y aporta calidad de vida a sus habitantes. En nuestra provincia, contamos con grandes profesionales de la tierra y de otras latitudes que han escogido desempeñar su vocación en el medio rural y contribuir con su trabajo al bienestar de la sociedad. Desde el Colegio de Médicos de Huesca, trabajamos para que estos profesionales y otros que puedan venir encuentren en nuestra provincia las mejores condiciones para desarrollar su trabajo y su proyecto de vida. Así garantizaremos el futuro de nuestro medio rural. ¡Qué mejor sitio para pasar con Zuta! ¡Aquí nos quedamos! Vengo de Alicante, vengo a jubilarme, me quedo. Vine para dos días y llevo 28 años, me quedo. Soy de Córdoba y estoy encantada, me quedo. Aquí los médicos también sabemos divertirnos. Yo me quedo. Vine de Bélgica hace 30 años y aquí me quedaré. Estoy aquí desde hace 19 años y sigo aquí a pesar de dos infartos y pienso no irme. Nosotras también nos quedamos. Llevo aquí 20 años. Con esta gente me jubilo. Aquí me quedo. Esto es Calidad de Vida. Yo me quedo. Yo vine de Cuba. Y yo de República Dominicana. Aquí estamos maravillosamente bien. Hasta tenemos centro nuevo y todo. ¡Aquí nos quedamos! Llegué aquí hace 40 años. Una tierra que me acogió con mucho cariño. Una tierra con industria, ganadería y sobre todo con mucha historia. Aquí me quedo. Bajo Zinca. Tierra de fronteras. Bien comunicada. Integradora. Con paisajes espectaculares y buena fruta. Por eso llevo aquí 33 años y yo me quedo. Los médicos montañeros recetamos senderismo para la salud. Y aquí encontrarás los mejores senderos. Yo me quedo. En los pueblos hay vida y futuro. Y también estamos cardioprotegidos. Yo me quedo. Soy de esta tierra. Estoy encantado de estar aquí por la gente, la comida, los vinos. Estoy feliz. Soy de Polonia. Mucho gusta vivir en Barbastro. Yo soy de Bolivia y estoy encantada de estar en el Somontano. Yo soy de Zaragoza y la calidad de vida en el Somontano es espectacular. Yo soy de Burgos y me siento como en casa. Yo me quedo. En esta tierra de médicos insignes, que aquí nació Miguel Servet, un ecosistema único en Europa. Como dijo la bordeta, una tierra hermosa, dura y salvaje. Nos quedamos. Nos quedamos. Tierra de tradiciones milenarias como nuestra vestimenta y con los pueblos más bonitos de España. Rodeados de montañas me sedujo esta tierra donde encontré maravillosos paisajes. Nos quedamos. Si te gustan los deportes de invierno, este es tu sitio. Pero sobre todo, precaución. Yo me quedo. Custodiaba a los poblados de Riglos, de Marcuello, Sangarrén y de Agüero, Reino de los Mayos tan efímero, la reina Doña Berta ya hace siglos. También ayerbe, Cayen y Murillo fueron de dominio en su reinado las tierras de cosecha y de arado de frutales, almendros y tomillo. Ayerbe deja también, y no es banal, médicos como don Pedro, don Justo y nuestro Santiago Ramón y Cajal. Aquí moro y moriré bien de gusto, entre pinares y mayos de postal, entre una hoja, una flor y un arbusto. Aquí encontrarás el mejor ocio, los mejores conciertos y una programación cultural de primera. ¡Nosotras nos quedamos! Huesca es rural de principio a fin. Estos son una parte de los casi mil médicos que trabajamos en esta provincia. Pero para mantenerla viva, debemos quedarnos aquí. Tú también puedes mantener vivos nuestros pueblos. Yo me quedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!